Las buenas nuevas un ángel dio en Belén a pastores que encontró su vigilia fría pastoral fue cambiada en visión angelical Noel, 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 Noel Cristo nació, rey de Israel Noel, 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 Noel Cristo nació, rey de Israel Los magos tres buscando al Señor reverentes entraron dando honor incienso y vida y oro y lor ofrecieron a Cristo el Salvador Noel, 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 Noel Cristo nació, rey de Israel Noel, 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 Noel Cristo nació, rey de Israel Señor, rey de Israel Gracias.